¡Hola! Mi nombre es Manuela Mi nombre es Camila Y hoy nos ven para acá nuevamente Bueno, nuevamente a mí Porque ya no salía, ya solo me voy a ir desde la otra pantalla Hoy vamos a hacer cambio extremo Cami se va a poner mi ropa y yo me voy a poner la ropa de Cami Lo que vamos a hacer es que... Lo que vamos a hacer es una matazón acá En un video con ustedes elegimos este primer video Que va a ser el primer video de nuestro canal No, es que yo no quiero hacer este reto ¿Por qué? Manuela me va a poner demasiado femenina Vamos a elegir tres outfits Entonces un outfit casual, un outfit elegante Y un tercero como para salir pues de fiesta normal en un sábado Voy a estar eligiendo las tres pintas que yo me pondría normal Y yo mis tres outfits Tres, dije tres así Tres outfits que me pondría Y voy a volver a Manuela un macho Va a quedar como un alambrito ahí en la ropa de Camila super ancha Entonces vamos a elegir cada una de sus tres outfits Pero se le voy a poner la otra Entonces vamos a comenzar Espero que haya sido querida conmigo Sí, como tú conmigo Ojalá Yo le puedo mostrar el casual En el que Manuela se va a ver como mi tío Míralo Así me queda gigante a mí A Manuela va a volar con él Y está nuevo Me la compré antier Lo voy a acompañar con este O sea, me queda ancho a mí Manuela es un palito Se va a ver así Yo ya le elegí el outfit a Camila Es un outfit casual Como que uno se pondría un domingo Y yo soy demasiado querida con ella Porque voy a dejar que ella se estrene Una camiseta que me compré hace poquito Y es esta Es tipo crop top O sea, díganme si no la amo Para dejarla que ella se la estrene Es así, súper sencillita Cortica Mostrando abdomen Y para acompañarla, obviamente Elegí este short Miren esta belleza Es un short cortico Obviamente mostrando piernas Porque es para ponerse un domingo Por ahí Para irse relajadito A almorzar Antes me vas a quitar No Almozar a algún restaurante Salir con las mascotas Entonces este es el outfit Que yo elegí para ella Vamos a verlo ahora puesto No, parezco un teo Mamá, mira No, yo una morcilla Mira Ya estoy lista Pero no quiero salir Eso está horrible Y Camila Que hermosa No, yo no me he venido Mamá, eso se pone así Eso se pone así ¿Cómo? Pues desgualetado Obvio Eso no tiene forma No, pues amor Eso se pone así Que parezca un tamal mal envuelto Ustedes están preparados Para ver esto A la una A las dos Y a las tres Ay no, miren esto O sea, uno ni con dalguitas Debe, uno se ve así Apenas va a ser así Bailemos No, quise eso Bueno, pueden apreciar Tengo que comer una semana A ver, vueltica No, no, no Vamos vueltica Ve Módelo como yo lo haría No, no ¿Cómo yo lo haría? Uy, yo lo modelo así Mamá, está apuradísima Con ese show No es capaz ni de sentarte Ni de hacer nada O sea, ya está acá No puede respirar ¿Cómo ha ido, Manuela? ¿Cómo ha ido yo? Y tú bailas Y tú bailas Y es que Yo ya no Ni me quiero No, pues si así fue el primero No me imagino el segundo Bueno, este es como el más relajadito Vamos al segundo outfit Que va a ser el outfit Para salir un sábado ¿Qué elegiste para mí? Quiero ver Pero algo lindo Algo lindo Algo decente No, una camiseta Es que uno no necesita Ponerse mucho O sea, una camiseta Unos jeansitos Bueno, esa sí me gusta A ver los jeans Si me quedan anchos a mí Voy a volar ahí Miren, me quedan super A mí me caben las dos piernas En uno, literal O sea, así O sea, si me quedan anchos No, yo ni quiero ver el tubo Ahora les voy a mostrar el outfit mío Para salir un sábado Sería Obviamente como es rumbita Entonces yo elegí Un Un crop top Obviamente Elegí este Me encantan los crop tops Así como con transparencia La espalda es así como entrelazadita Entonces como me voy a poner Esto en la parte de arriba Entonces en la parte de abajo Me pongo algo más Arribita Pues para no mostrar tampoco tanto Y es Miren que este Pues como en la parte de arriba Tengo algo corto En la parte de abajo Tengo algo largo Y es un legging Que viene pues un pantaloncito Así como Tipo cuerito Que es altico Entonces tampoco se ve tanto ¿Qué te parece? No, hermoso No, a la hora de ponérmelo Ven pues ¿Cómo te pareció? ¿Qué hermoso? Sí Sí No, préstamelo para el sábado Pues yo no sé si es peor este o el anterior Porque O sea Fue puta Unos días es chiquito Acabando Y otro día es pequeño Una Dos Y tres No Yo no sé Yo parezco un bobo Pues eso ni siquiera Se lo meten así Como para que tenga por mí Divina No, amor ¿Qué es eso? Mera diva Uy Res diva No Ay, te veo Es muy linda Mira así Tiene mero cuerpo Pues ya no me voy a volver a poner eso jamás en mi vida No, en serio, amor Pues a mí no se me vea así No ¿Qué mierda de reto? No Miren yo No Parezco un bobo Donde me vieran Eso como me queda abajo Pues parezco un Ya, amor No, a mí no me gusta su maricaba Que te ve súper cómoda Parece que fuera tu ropa Ni siquiera la mía Voy a mentir ese comentario Te ve súper cómoda Pero tú posa pues Feme Feme Yo poso así Tú posas así Yo no poso así Y yo no poso así Yo no poso así Ahora vamos para el tercer outfit Y el último Y es el elegante El elegante Obviamente yo lo elegí Pues elegante Pero Monstruoncito Muestra un poquito Tiene un escote profundo En la parte Ah, no tú qué No 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 Eso es elegante Y es este, miren Pues ahí no se ve bien Pero todo esto tiene Escote profundo Y para acompañarlo Elegí una faldita Entubadita Negra Normalcita Es un outfit elegante Pero Es una camisa negra Elegante Eso es elegante Me encanta ponerme así Cuando tengo cena 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 Comida Vamos a ponernos el tercer outfit Tápalo Parece que un señor bigotudo con eso Y eso hasta cuando se Se hace hasta arriba No Ay, mona Ay, yo ni siquiera le encuentro el botón a esto Yo no soy capaz de ponerme esa marica ¿Cómo que no? Yo Esto No me lo voy a poner Otra, monotro Este outfit de Camila En serio No sé Qué piensa Camila Cuando sale con esto Yo iría con esto A un velorio No sé A mí que me entierren con esto Que es tan linda O sea Me hizo cambiar la camisa Hasta porque no era capaz de salir con las pelias Era muy escotada para ella No A las dos Y a las tres Miren esto O sea Parezco El papá Para ir a una reunión De la hija ¿Qué es esto? No, no, no Mira eso Parezco una espantapájaros Apenas espantapájaros Así Toda la vida Este fue nuestro tercer outfit Este fue porque yo me saqué un moco ¿En serio? Sí Bueno y este fue nuestro tercer outfit Esperamos que les haya gustado muchísimo Ver esto tan horrible Opa, yo me quedo con mi ropa Esta Esperamos que me tenga lo que ver No, no, es cierto No, no, ya Con más de esa maricaita ya no más Hasta luego Ya me quiero cambiar Pero amor Despídete bien Chao Gracias por Ponerme en esta situación Tan hermosa Déjenos en la cajita de comentarios Que más videos quieren que hagamos Miren que nosotros hacemos Todo lo que ustedes nos digan Y bueno Vayan a seguirnos A todas nuestras redes sociales Chao Como yo me despediría Chao ¡Gay! ¡Gay! Y yo ¡Está buena!